...positiva o lo que sea, sabéis que su autor ya es muy conocido porque se llama La Coluna de Calatrava, es de Santiago Calatrava, arquitecto, ingeniero, ingeniero y también escultor, pero no porque todos los arquitectos sean escultores, él hace esculturas independientemente y las expone, hace el polimio de escultura. Bueno, por algunos colegas he rechazado y demás, lo que sí que es cierto es que por todo el mundo, por todo el mundo, por Canadá, por Estados Unidos, por Italia, por todo, tiene ahora ya. Todos los puentes, famosos puentes. Ya en el año 92, en España, en el año 92, dos actuaciones muy importantes como eran en Barcelona, en las Olimpiadas, hizo la famosa torre, y en Sevilla, también en eso, hizo el puente de la Villo. Los colegas, muchos no lo aceptan, y otros sí. Bueno, entonces, esto se dice que es una inspiración de la columna de Brancuzzi, de Constantín Brancuzzi, un escultor rumano que vivía en París, que tiene una famosa columna infinita, sin acabar, pero bueno, eso, yo creo que eso es literatura en torno a la, en torno a la, bueno, así funcionando, pues, 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 llama un poco la atención, lo que pasa es que, y se dice, y se dice, cuando lleva seis, ocho meses, no sé cuántos, y unas veces funcionan, otras no, y tal, que, que las pruebas, que es muy dificultoso, y que todavía el Ayuntamiento de Madrid, hace poco tiempo, un mes o dos, no lo había recepcionado. Estaba en manos de los constructores, y ellos eran los responsables. Ahora, funcionando así, pues, bueno, eso está parado porque el señor Rato no quiere pagar una pregunta de mantenimiento. Hay gente, hay gente que lo va aceptando poco a poco, y tal, y lo que sí que yo no me comprometo, a mí a veces me gusta, a veces no sé qué decir, lo que, lo que no era gran cosa, lo que no era gran cosa era una fuente, era una fuente muy convencional, muy grandota, que se acaba un chorro, que lo vean a la gente, no, y como hay que, dice por aquí, que de la cara, que de la cara, no le gusta nada la base, a mí tampoco, efectivamente, la base podía tener algo más gustoso, sin que sea así. ¿Sabéis que la base fue necesaria porque era el soporte de tres patas, para que no haces el soporte más efectivo? ¿Por qué? No es el tipo. Ah, bueno, bueno, pues, añadido, eso sí que, no me corresponde a mí hablarlo, el intercambiador, me lo creo, es de los más grandes de Europa. Sí. Es más grande de Europa, posiblemente. A mí me contaron que para hacer la tienda,